vamos a ello chicas y chicos o si acá soy de gamer nuevamente trayendo un vídeo de top 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 1 verán mis amigos estoy indignado mucha gente me dice soy de que pasó con el evento del panadero y yo le digo amigo yo no sé yo ni siquiera soy oficial yo simplemente soy un amateur que le encanta compartir información sociabilizar y cuál es el problema muchísima gente está indignada con este gran evento que lo esperamos de verdad es esperadísimo de hecho juntan VIP para esto ahí están las reglas mis amigos un evento sencillo que te va a dar unos puntos en realidad te da unos elementos valiosos se transforman en puntos para ir cocinando tu pastel ya y que contar de dos facciones una que te da premios free vale y si cancelas aquí un más o menos 20 dólares te puedes llevar la diferencia de los otros premios ahora si yo sumo toda la diferencia que hay de los otros premios está relativamente bueno no voy a decir que está malo malo no está vale o sea de por sí ya tenemos hay 500 gemas aseguradas así que malo no está si tenemos suerte y sacamos otras 500 en esa bolsita y con suerte podríamos llegar a mil pero tenemos acá la caja opcional de héroe vale donde podemos obtener a veces él a dante oa violet vale 10 fragmentos de estos héroes y no es malo mis amigos a tener uno de esos héroes y tú estás partiendo el juego y por 20 dólares además todos los otros premios si vale la pena desde ese punto de vista así como maravillosamente no está vale qué pasa mira acá yo he juntado un par de puntos vale y puedes obtener cajas de reforzamiento vale level 5 puedes obtener acá este aceite la otra vez trigo elementos esenciales mis amigos para poder avanzar y acá está el problema mil diamantes si tú eres nuevo dirás oye mil diamantes es un regalo no es una burla es un abuso es asqueroso pensé que yo acá tenía en mi inventario vale una caja mis amigos una caja especial que nos da que nos da un armamento de estos morados en serio si los azules ya son relativamente buenos sacar por ejemplo yo voy a abrir estos pero con esta cajita mis amigos podríamos que yo ya he sacado vídeos anteriores de esto se te colocan soy de gamer panadero y les va a salir y teníamos la opción de poder elegir mira voy aquí al arsenal no hay no producir pero es que tengo que producir esto y voy acá a la fabricación de equipo y podíamos optar a una de estas piezas mis amigos mira el misil antitanque yo lo tuve en esa caja bueno en este caso cuando fuera el antitanque fue acá el otro en el de armada y así todas vale mis amigos estos equipos vale estos equipos que son muy difíciles de obtener los muraditos vale teníamos la opción de nosotros elegir de que ramificación hubiésemos podido obtener cualquiera ya sea fuerza aérea ya sea marina ya sea la milicia el que nosotros quisiéramos y es una burla y lo han quitado por mil gemas no mames way esa es una burla sinceramente se están burlando de la comunidad porque es uno de los pocos eventos que tenemos para poder el jugador pay to win al jugador free to play o mediante mente poco pay to win poder acercarse a los verdaderos jugadores que le meten mucha pasta al juego así que es realmente una burla de verdad o sea acaso las grandes ballenas solamente son los que importan nos arruinaron elementos del submarino antes salían más cofres durados de verdad y ahora cambiaron la combinación de los cofres arruinaron elementos de los trebol vale antes por menos compras que hacíamos teníamos la opción de obtener los 15 fragmentos ahora viene 5 y 10 y al final se la tira 20 o sea es dificilísimo poder llegar y ahora han arruinado estos hay demasiado cachos desde somos jugadores amigos o sea está bien quieren ganar quieren tener su renta y todo lo demás pero la están cagando de verdad que la están cagando es todo plata 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 y está la promoción y las demás cosas están carísimas lo que pasó con este último ssr que ni siquiera lo quise sacar el de milicia porque no tuvo tanto éxito porque no lo tiraron junto con un taladro o sea de qué sirve gastar dinero si no te da algo extra o sea no mal 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 de verdad cosas así son las que colapsan las comunidades yo lo estoy advirtiendo hay muchísima gente que está molestos así que en conjunto yo les voy a mandar un ticket enorme vale con mi descontento porque necesitábamos esa caja vale para poder obtener estos elementos mis amigos la esperábamos eso es cierto la esperábamos y mil gemas es una burla coloca cinco mil gemas siete mil gemas que valga la pena por lo menos o sea una cosa si vas a cambiar algo tiene que ser equivalente razonable por la otra así que no totalmente molesto yo con mi descontento vale lo hago público y obviamente voy a enviar mi ticket así que ellos me la pelan bien mis amigos acá estoy con ustedes una vez más les dejo un brazo un saludo ya saben compartan el vídeo arriba su ley que arriba ese comentario y ya saben que nos veremos en un nuevo y emocionante vídeo acá en soy de su amigo soy de gamer